Ah, mira que oportuno, estaba en mi habitación a las 4 de la mañana más turban, o sea, haciendo cosas productivas, cuando de repente me di cuenta de que finalmente se ha publicado la nueva banlist LOL, en fin, o nada, a las 4 y cuarto que tengo que ponerme a hacer este vídeo, en fin, pero bueno, el motivo lo merece. Hola a todos, he capturado de League 17 en una nueva noticia de Yu-Gi-Oh! Jack Knight Inc., y ahora vamos a anunciar la nueva banlist que entrará en vigor este septiembre 17, es decir, dentro de 3 días. Vamos a comentar todas las cartas, y además tengo aquí preparado el yugo pro persi, por si tengo que buscar alguna que no recuerde, así que vamos allá. Venga, a ver, empecemos por las cartas baneadas, a ver que sorpresitas me llevo, por cierto, todavía no la he visto, eh, así que esto va a ser un vídeo informativo y de reacción. A ver, Astrograph Sorcero Sigue Limitado, el de los Péndulos Magician, el Gofu también, los Dragon Rules, por supuesto, Dragón Emperador del Caos, las Ciberjarras, vale, pues aquí no es que haya mucho nuevo. ¡Ojo! ¡Samsara Lotus! ¡Oh! ¡La han baneado Samsara Lotus! ¿Qué era Samsara Lotus? A ver, la voy a mirar un momento. ¡Carajo! Tengo aquí lío. Vale, ahora, ¿cuál era Samsara Lotus? ¡Lol! ¿Esto lo han baneado? Durante tu end phase, si no controlas magias o trampas, puedes invocar de modo especial esta carta desde tu cementerio en modo de ataque boca arriba. El controlador de esta carta toma mil puntos de daño durante cada una de sus standby phase. ¡Lol! Hombre, tampoco me parece lo más roto del mundo, pero bueno, si Konami-sama lo ha baneado, ha tenido que ser por alguna razón, así que... Venga, regresemos con la suculenta banlist. ¡Ah! Le estoy dando todo el rato a la tecla que no es. Vale, ahora sí, regresemos. ¡Coño! ¡Que se me abre! En fin, sigamos. Vale, pues básicamente en las baneadas no hay más novedades, así que... ¡Venga! A ver, bichos de fusión baneados... ¡Ojo! ¡Uh! ¡Han baneado a Nightmare Goblin! ¡What the fuck! Vámonos un momento al Percy, por si alguien no lo sabe, que imagino que todos lo sabrán. Nightmare Goblin es ni más ni menos... Bueno, lo voy a buscar bien. Que... Bueno, espérate a ver si consigo escribir bien el nombre. Ahora, Nightmare Goblin. Este chico... Este chico que tan increíbles como os dejaba hacer, lo han mandado a la puta. LOL, pobrecillo, chaval. Madre mía, también os lo digo que bien merecido, ¿eh? Porque se abusaba de ese bicho... Vamos, más que de las lolis ilegales. Bueno, y espérate que no hemos terminado. ¡Ojo! Que han baneado otro monstruo Exis. MX Saber Invoker. LOL, este no hace falta que lo busque porque sé perfectamente cuál es, pero bueno, os lo enseño. A ver. Saber Invoker. Han baneado a este pavo. Pobrecillo, venga, hombre, pero tampoco se abusaba tanto de este chico, ¿no? Madre mía, Konami quiere cargarse todos los combos actuales, ¿eh? Madre mía, pobrecillo. Pobrecillo a la comunidad. Qué giro... Qué traspíes les van a dar. Oye, con eso han sido todos los monstruos. Vamos a ver si han baneado alguna carta mágica. Que no creo. No, no han baneado ninguna carta mágica. Y parece que tampoco ninguna carta trampa. Pues vale, simplemente eso. Bueno, ya me puedo olvidar esta otra banlist de que Kirin vuelva. Bueno, espera, de hecho no he leído el nombre. ¿Está Kirin por aquí? Kirin, 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 Kirin. Bueno, no me voy a poner a buscarlo ahora. Qué paja. Venga, empecemos con lo limitado. ¡Ojo! Han limitado a A, a Southcore. ¡Oh, interesante! Os lo enseño un momentito. Bueno, es evidente quién es A, Southcore. Pero bueno, os lo enseño por si a alguien le interesa. A Southcore, el chico de los ABC, ¿vale? Este chaval. Hombre, yo habría baneado a la B, también os digo. La B es un poquito más jodida. Pero en fin, nada, nada. ¿Konami-sama ha querido banear esta letra? Pues hala, esta letra baneada. Madre mía, pobre es ABC. Bueno, siguiente. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Lol! Elemental Hero Stratos ha vuelto por fin. Después de tantos años dando por culo con el puto meme de Liberen a Stratos. Finalmente Konami nos ha escuchado. Y ha permitido volver a Stratos. ¡What the fuck! Hombre, me parece la verdad es que bastante insultante si tengo que enseñar esta carta. Pero bueno, aún así lo hago. ¡Stratos! Este chico que lleva ¿cuántos años baneado el pobre? ¡Oh, oh, oh! Y por fin ha vuelto. ¡What the fuck! Madre mía. Ahora es cuando descubrimos que este es el día de los inocentes en Japón y nos tienden toda la troleada. ¡Oh, oh, oh! No me lo creo, tío. Stratos por fin ha vuelto. ¡Lol! Increíble. Y esto... Bueno, y espérate que eso no es lo más impactante de todo. Que Stratos a día de hoy tampoco ayuda tanto. Pero... La Morphine Heart. ¡What the fuck! También está limitada la Morphine Heart. Vamos a enseñarla. Morphine Heart básicamente... Esta cartita que permite mandar a la puta la mano de ambos jugadores y añadirte la 5. Vamos a ir a robar hasta tener 5 cartas. ¡Ostras, chaval! La Morphine Heart regresa también al juego. Madre mía. Konami, ¿pero qué te pasa? ¿Que te has fumado para hacer todos estos cambios? ¡Lol! Stratos y Morphine Heart. ¡Increíble! En la próxima tendremos de vuelta también a la Cyber Jar. Y para la próxima a Kirin, por un poco de suerte. Rituales no hay nada. Pues si no hay nada... ¡Lynx sí! ¡Hostia! ¿En serio, tío? Me cago en tu puta madre. Konami. Primero nos quitas a Iris y al Joker. Luego nos quitas a Astrograph. ¿Y ahora nos quieres limitar a Electrum? Venga ya, tío. Konami. ¿Pero qué te pasa con los usuarios péndulo? Tanto asco te damos. Tío, ¿tanto nos odias como para tener que hacernos esto? Electrum. Evidentemente ya sabéis quién es, ¿no? Heavy Metal Fuzz Electrum. No tiene pérdida. Me cago en la madre de Konami. Definitivamente Konami odia ya los péndulos, ¿eh? Tanto hit y te habrán recibido por parte de la comunidad de Yu-Gi-Oh! Que ya estarán empezando a pensar que en serio la cagaron con los péndulos o algo. ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Hostia! Y también han limitado a Omega. ¡Lol! El pobrecillo. Omega. Básicamente este pavo. El que se utiliza como spam en las invocaciones sincro. Omega. Ya sabéis, ¿no? Invocas genéricamente a Omega. Te deshaces de la mano del adversario. Luego tienes ahí en tu turno de vuelta a esos tres bicharracos. Y encima de recuperarte un montón de cartas de la zona de destirro al cementerio. Y, buah, de todo. Bueno, sí. Omega igual se lo merece un poquito. Bueno, yo lo habría dejado... Bueno, sí. Limitado. Sí, sí. Ya te digo yo que sí. Bueno, continuamos. Me cago en los anuncios. Como me salga algún anuncio de mujeres pechondas que quieren sexo en mi comunidad, me voy a cabrear un montón. Vale, Beatriz sigue limitada. Evil Sword también. ¡Ojo! Espera. Evil Sword, Excito Knight. ¡Ha vuelto! Estaba prohibido y ha regresado. ¿Quién es este Evil Sword? A ver. Excito Knight. Voy a buscarlo un momento. Excito Knight. Excito... ¡Hostia! Este bicho vais a hacer volver. Me cago en vuestra madre. Limitáis a Electro. A las... A la... Dejáis volver a la Morphin Jar. Y ahora traéis de vuelta a ese condenado bicho del demonio. Konami. Esto me parece que lo han hecho pensando aposta en mí, ¿eh? A ver. Bueno, y espérate que ya estoy viendo dos cambios más interesantes. A Hero Lives y Car Distraction. Ambas limitadas. Esta estaba baneada y esta estaba permitida y ahora limitada. Los voy a enseñar las dos rapidito. No os preocupéis, no tarda nada. Primero a Hero Lives. La carta de los Elemental Hero que te... Bueno, de los Hero concretamente. Bueno, sí. Elemental Hero que te deja invocar un Hero del deck pagando la mitad de tus puntos de vida si no tienes monstruos. Y luego Car Distraction. Seguro que muchos la conocéis del anime. Es la carta que utilizaba Yugi en varios de sus duelos. Ambos jugadores mandan a la puta su mano y ambos roban el mismo número de cartas. Lol. Bueno, lo bueno es que tengo nueva carta para mi deck Draw Kill. Así que por mí genial. Ala, perfecto. Bien, gracias Konami. Has hecho algo inteligente para mí. Gracias. Venga, sigamos. Ojo, estoy viendo ya nuevas. ¿Vale? Una que es... Una nueva. ¡Hostia! Una Sky Striker. Y Super Polimerización también vuelve al juego. ¡Oh, sí, papu! ¡Oh, sí! Este vuelve a ser el reinado de los héroes. Bueno, si a Hero Lives se hubiera continuado permitida lo habría sido. Sky Striker Mecha Hornet Drones. Y Super Polimerización. Chaval, alucina. Os las enseño. A ver. Sky Striker. Mecha. Coño, ¿y cuál de estas es? Hornet Drones. Bueno, pues sí. Esta básicamente me la imaginaba, la verdad. Esta que, bueno, ya me dirás tú de qué sirve tenerla limitada. Porque igualmente limitada. Se puede spamear el efecto de invocar una ficha. Luego invocar a Kagari. Con Kagari recuperarla del cementerio y volver a activarla. Ya me dirás tú. Y Super Polimerización, por favor. Toda persona que haya visto el anime de Yu-Gi-Oh! Jets conoce esta mítica carta que tuvo que sacrificar varias vidas de los amigos de Yudai para crearla. Aunque luego en realidad resulta que no estaban muertos. Te acabas de comer un spoiler de Yu-Gi-Oh! Jets en toda la boca. Aunque vamos, que ya has tenido también tu tiempo para verla, ¿eh? Seguimos. Vale, las trampas no han cambiado. Vale, aquí sí hay unos cuantos cambios. Vale, Cosmodat Destroyer. Parece que lo han semilimitado. Antes estaba limitado. Perfecto. Ya me da pereza enseñar las cartas en el Yugo Pro. A ver, ¿qué más? Cold by the Grave. Esta me parece que es la anti-hand traps. LOL. ¡Qué bien, Konami! ¡Qué bien! Por una puta carta que pones para enfrentar a las hand traps. Y vas y las semilimitas. Me cago en tu vida. Bueno, y Limiter Removal que también vuelve. ¡Oh, yeah, chaval! ¡Oh, yeah! Limiter Removal que regresa semilimitada cuando antes estaba limitada. Escape God que ahora está semilimitada. Perfecto. Dos copias de Escape God. Y Terraforming que ahora está semilimitada. Terraforming, la magia que sirve para buscar magias de campo. Vale. Pues ok. A ver, os las voy a enseñar así en plan rapidito. Intentaré no tardar. A ver. Dark Destroyer. Simplemente el bicho de los Cosmo, ¿vale? Esto no tiene mucha cosa. Dark Destroyer. ¿Le habéis limitado? Pues va a estar semilimitado a partir de ahora. Luego también tenemos Khaled by the Grave que es básicamente la anti-hand trap. Todos la conocéis, ¿no? Los que conozcáis un poquito del meta debéis saber cuál es esa carta. Limiter Removal. Esta se vio en el anime de Yu-Gi-Oh! Gets. Básicamente es esta. Quitar el imitador en español. Lo sé porque la tengo yo en español. Y por último tenemos Escape God y Terraforming. Vaya. Bastantes cartas que llevan en el juego muchísimos años. A día de hoy siguen siendo buenas, ¿eh? Tan buenas que hasta las tiene que tocar la banlist. Increíble. Una banlist de 2018 tocando cartas que existen desde hace más de 10 años. Chaval. Alucina. Bueno, continuemos. Vale. Estas cartas que voy a decir a continuación ya no están en la banlist, ¿vale? Ya se pueden llevar tres copias. Primero, la Torre Apoclifuerte. ¿Cómo no? Konami queriendo amargarme la vida. Destiny Hero. Disc Commander. Vale. Esto hay que explicarlo. Un segundo. Bueno, primero voy a enseñar ya que estoy... Espera. He enseñado... No. Qué idiota. Vale, perdón. Ahora sí. Ya estáis viendo esto, ¿no? Vale. Mis más sinceros disculpas. Casi lo olvido. Ya estáis viendo las cartas. Vale. Estas cartas de aquí. Estas son cartas que antes estaban, como se puede ver aquí, semi-limitada, prohibida, bla, bla, bla. Y ahora están permitidas a tres, ¿vale? De estas cartas se pueden llevar a tres. Vale. La Torre Apoclifuerte, que es una de las que más odio, que hice un top de las cinco cartas que más odio. Y mira qué bien. Konami, que es simpático. Desde que hice ese top, parece que Konami vio mi vídeo y me quiso joder. La Torre Apoclifuerte, que ya la habían puesto a dos y ahora a tres. Gracias, Konami. Yo también te quiero. Y ahora vamos a contar la otra, que es básicamente Disc Commander. ¿Veis a este chico? ¿Veis a este... a este chico? Este monstruito ha recibido una errata. El efecto de antes de este chico era que cada vez que se invocaba del cementerio podías robar dos cartas. Pero, ese efecto como estaba super hiper mega chetado, pues la banearon evidentemente. Y ahora esta carta no solo va a regresar, sino que va a regresar con tres copias. Y el nuevo efecto es el siguiente. No puede ser invocada de modo especial desde el cementerio durante el turno que fue enviada allí. Si esta carta es invocada de modo especial desde el cementerio, puedes robar dos cartas. Solo puedes usar este efecto de Destiny Hero Disc Commander una vez por duelo. Alucina, chaval. Por cierto, ahora que lo pienso voy a decir una cosa. Ancient Fairy Dragon. Parece que la errata de Ancient Fairy Dragon y Level Eater era falsa. Era fake. Pues sí. Bueno, fue una pena. Lo lamento. Bueno, siguiente carta. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Burial From a Different Dimension. Creo que esta recuerdo cuál es. Y Ring of Destruction. Vale, no hay posibilidad de error. A ver, Burial From. Burial From es básicamente la carta que... Ahí estamos. La carta que te deja devolver cartas de monstruos desterrados de la zona de destero al cementerio. Esta carta ya va a estar disponible a tres. Vale, pues perfecto. Muy bien. A mí la verdad es que me da un poco igual esa. Supongo que para compensar un poco la pérdida de Omega. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no la encuentro? Siempre me confundo al escribir esta carta del demonio. Ring of Destruction. Esta es la que está... Sí, sí, sí. Esta, a partir de ahora se van a llevar tres copias. Ya sabéis, chicos, que esta carta tuvo su época la que estaba permitida. Pero después estuvo baneada un buen tiempo hasta que se hizo una errata. Y tras la errata la pusieron a dos copias. Pues ahora, mis queridos amigos, la han puesto a tres. Así que... Bien, bien, perfecto, perfecto. Bueno, chicos, pues me parece que con esto ya hemos terminado de analizar prácticamente toda la banlist. ¿Qué opino de esta banlist? A ver. Se ha cargado la jugabilidad de unos cuantos decks. Bueno, los péndulos ya... Los péndulos, si antes estaban medio muertos, ahora ya les han metido otra patada en toda la boca y les han dejado ir agonizando. Si Konami quiere que la gente ya se olvide de los péndulos para siempre, desde luego al final lo está consiguiendo. Luego, el giro se ha vuelto más fuerte, pero aún así también os digo que no va a ser meta ni nada por el estilo. Simplemente la gente lo usará por diversión en los primeros días y ya está. Si entréis en Yugo por los primeros días os encontraréis un montón de decks giro, pero poco más. No se van a usar ahí en plan seriamente ni nada. Y luego, pues nada, ya a día de hoy tampoco la gente va a usar decks clifuerte, ni Destiny Giro, ni Cosmo. Así que importa poco que hayan sido un poco más flexibles con estas cartas. Así que, bueno. La anti-hand trap sí que puede joder un poco. Sí que puede fastidiar un poco, sí. Aunque bueno, también dará un poco de libertad a la gente. Así por lo menos pondrán otra carta en su deck en vez de una hand trap del orto. Básicamente. Bueno, pues ya está. Es que no hay mucho que decir. Me ha sorprendido lo que más. La Morphine Heart, Stratos y básicamente eso. Bueno, la Morphine Heart, Card Destruction, esas. Me han sorprendido bastante, sí. Va a ser divertido el juego con ellas de vuelta, eso sin duda. Bueno chicos, ya vamos a dejar hasta aquí el vídeo que son ya las 4 y media y tengo que subirlo lo antes posible. Así que, lo antes posible porque ya me tengo que acostar. No jodas, son las 4 y media aquí en España de la mañana. Así que si queréis estar al tanto de las novedades, que siempre las tenemos lo más pronto posible. Podéis entrar en mi Discord que está en mi descripción. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.